Maru, voy a poner un drone ahí por si hay algo, por si están ahí. Si están ahí, no nos van a dejar entrar. Vale. De todas maneras, una cosa, déjame primero poner la plancha y cuando tú te metas... Sí, 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 yo. Es que si no tardas tú mucho. La timeamos, la timeamos. Cuando la hayáis parado, cuando la hayáis estallar, me dices para yo entrar, que lo que se demora para estar ya le ibas a entrar es lo que se demora para yo entrar. Vale. Nada, y cuando yo te diga ya, tú le das y yo timeo. Todo este plan y después se van para abajo, a ver. Sí, no, y al final hacemos lo que nos da la gana. Que lo peor. Dale, me dices que no se liso. Vale. Están arriba, ¿no? Sí. Venga, como un titan, ¿eh? No ha salido ni aquí el perro este. Ah, vale, sí, está allí. ¿Tiene aquí un visa conmigo? ¿Vas a subir o no? Tengo uno con visa, vale, abajo. Voy, 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 hago un segundo, un segundo. Vale, pongo plancha. Entra. Entra, vale. Entra. Ay, hijo de puta, está abajo de la ventana, menos. ¿Vas a la ventana, vale? Está en papel, está en papel. Hostia. Me cague, me fue un susto horrible, bro. Ok, ok. Esto me ha pegado. Es el que estaba en visa. No, 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 no. Lo mataste. Go, visa, visa. Están muy malos, bro. Si bien, visa, stairs. Te piquea el hueco que hiciste. Están ping dos. Oh. Después es otro. Lo malo de este ping, gente, es que parece que me ha hecho prefire y no ha sido así, ¿sabes? Imagínate que yo juego con 200 en aero rojo. Ya. Pues tengo una cosa. No va en coña, pero la gente es muy mala aquí. No sé si es por el MMR que está tal, ¿sabes? Pero mira eso, tío. Demasiado, mira eso. O sea, es como cuando entras a una cuenta recién creada desde cero. Igual, ¿eh? Gente hiper mala, tío. Y lo peor, que son gente a lo mejor con un nivel super alto. Igual que ande, nivel 200. Mira, este nivel 150. Nivel 140. Es que sí son muy malos, padre. 120. Es que no sé qué pasa, ¿eh? Es que el mal... No puedo creer que yo tenga la suerte de que haya un Jäger de abajo de la puta ventana, güey. Ya. Uno debería matar a la persona cuando entra por la ventana. Sí, pero ten en cuenta que tú pecas con un pequeño salto hacia delante. Ah. Claro, igual los... No se ha parado en la ventana, ¿cierto? A lo mejor tiene que estar a esa distancia, ¿sabes? Es que igual la salta por encima. Pero por lo de todos, ¿qué era tan malo? Que casi lo mato. Porque era el Jäger. Casi lo mato, pero no lo maté porque se demoró mil horas para... Para disparar, sí. Para que apuntara, güey. Sí. Eso deberían de cambiar de sopa. A malo le deberían de sacar el arma de una, güey. Es que entonces el de más se ha roto. Y también te matas a cualquiera. Pero ¿por qué? Si eso suena durísimo, Melo. Tampoco suena tanto, ¿eh? Es que no suena tanto. Nada más empezar, mientras están todos ahí reforzando y haciendo agujeros y tal. O corriendo de una para otra. O hablando. ¿Sabes? Primero 30 segundos es imposible. Yo entro otra vez de la oficina. Ok. No van a estar ahí. Van a estar abajo seguramente, ¿eh? Sí, sí. Pues yo... Yo tengo un trapo final para controlar arriba de una. Vale. Y así todo me... Y así todo te puedo apostar a que vaya a la oficina. Vale. ¡Ah, Titán! ¿La ha vuelto al mismo lado? No, ¿no? Yo meto a la oficina y va a amarillo. Mira eso. ¿Qué te dije, Melo? ¿Hay alguien ahí? Sí. Vale. Kill, Twitch. Kill, kill. Ah, no. Está en vista. Está en vista. Está en vista, Melo. Vale. Vamos. Podemos entrar desde principal. Hay como unos putos titanes, ¿eh? Sí, pero yo quiero estar por acá ya. Yo a entrar de buena torta. ¿Estás arriba, no? Sí. Qué susto, what the fuck. ¿Tienes un vídeo, Melo? Sí, Melo, muerto, muerto. Estoy, ¿vale? Podemos ir desde espiral. Sí, conmigo, ¿vale? Muerto. Buenísimo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿A cerrar esto? Sí. ¿Te vienes conmigo? Pues llamamos a Cyber. Un archivo. Muerto uno. Último seguramente en punto. Va a tener atención que hay trick. A ver, te harán pillabaño. Qué buena. ¿Dónde estaba? Ah, estaba ahí la ploneta, ¿verdad? Qué bien. Es que no tiene que estar muy lejos del garaje, ¿sabes? Siendo que hay... Hay que pensar, gente. Podría, podría. Podéis ver el sol todos los días. Todos los días, chaval. Todos los días. No te digo ve a ver el sol. Bueno, sí, pero resumiendo sea que... Se ha dicho que no salimos de la casa. Sí, pero sí. Todos los días vemos los soles. Todos los días. ¿Por qué llora, gente? No me jodas. ¿Quién es este? ¿Qué nivel es este? Ni sale. España. Se ganó el bar. Gracias. Paleto. ¿Cómo son tan paletos, tío? Pero todos los americanos. O sea, ¿verdad? Todos no, pero... Joder, tío. ¿Dónde está España? La verdad es que tenemos la página caída. Venga, Diego. ¿Dónde está España? A ver, según me va a decir, pegado a México. O España. Esa gente... Hay mucha gente en la USA que ni sabe cuántos estados tienen el mismo país de ellos. Que no creo así. Si lo sé, pues sí. Ha hecho encima de mi culo, algo así, ha dicho, ¿no? A ver. No, adentro de mi culo, dice. Ah, open my asshole. Vamos, venga. Vamos a pegarle en su asshole a tope, ¿vale? A ver, a ver, a tú. ¿Pegamos unas amarillas para adentro? Dale. Hay unas pipas, pipas. Vale, amarillas una. A ver si me puedo chufar. Hay una detrás de las cajas. De las cajas en rotación. ¿No coño has entrado? Me entré contigo. Directamente al garaje. Ay, ¿no rompiste esto ni nada? Me si me paga como corretú. No flotes. Al menos. No. No. Va a correr como un perro, tú Oh, qué penita Pensaba que se había escondido, eh ¿Estás conmigo? ¿En ping? ¿Me lo matas? ¿Ok? Seguramente esté en el Sedax, eh ¿Drones en circuito? Yo tengo un drone en circular Vale, seguramente esté aquí en el Sedax campeando Seguramente está en visa, te lo puedo asegurar No creo Sí, sí, sí creo Hostia, me he caído, tío Es un Spyro, Spyro Esparo, esparo Esparo, esparo ¿Un pin? ¿Ok? ¿Es vigil? ¿Ok? Tiene el Tapar ahí no sé dónde, tío ¿Cuánto dura la mierda esa, tío? Nice Ay, me lo miraste Vale ¿Sabes que estaba? Estabas pensando que se le quitara el cacharrito Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto, mira esto Wow, lo ha matado sin querer, eh Pues lo ha matado, tú Ha hecho que... Me ha preguntado que de qué color es el sol, ¿no? Mr. Nozorra, ¿no? Sí, sí Pobre, no sabe que es el mismo sol, ¿sabes? Se piensa que España y México están unidos Y están como en un planeta aparte, ¿sabes? Y que tenemos otro sol diferente Maldita paleta Vale, pues Grajote Espérate que estamos aquí porque... No, pero es verdad La página porque no sirve No sé, el que está caído Te he dicho, RSI está tirado Yo, Nader Yo, ¿por qué está el sitio abajo ahora? ¿Puedes verlo, por favor? Va súper lento Cuando quería hacer algo estaba... Vamos, cuando quería buscar algo Se ha tirado, se ha tirado ¿Aún nunca te ha pasado que... Que hay días que ni siquiera sabes qué comer? ¿Pero por qué no tienes nada en casa? ¿Por qué no sabes qué pedir? No, no sabes qué pedir No sabes qué quieres comer No sé Sí Te aburreo Te estoy aburreo Comer la mierda Sí, eso me pasa a mí, tío Eso sí que me da, eso es cierto A mí es una persona que... Que me encanta las hamburguesas Me encanta la comida rápida Todo eso, ¿vale? Pues... Te aburre Claro, de tanto pedir siempre lo mismo, tío Alas como... Bueno, lo que antes era algo como... Yo qué sé Como algo para celebrar O algo de ese estilo, ¿sabes? Ahora es como... Bueno, pues... Burger, ¿sabes? Sí, antes pedíamos burger siempre Me lo digo Sí, yo... Sí, yo pedía un montón Vamos, tanto burger como... De todo Pero claro Cuando tenía dinero Bueno, cuando tengo dinero tal y cual Antiguamente cuando tenía dinero Pues no pedía nada O sea, entonces era algo más... Una vez cada dos meses Cosas así, ¿sabes? Que iba a comer con mis hermanos Pero ahora Pero ahora es como... Está ahorao Está ahorao ¡Es el mag! ¡Es el mag! ¡Está ahorao! Mira, ponle un carzocito A ver si dice algo Estoy pensando que diga algo El tóxico ese No está así iniciada Pero suena como tal ¿Han matado a todos? ¿Dónde están? ¿Sin cótico? No sé Mira, acá me voy a meter Mira, topiki Nivel 309 Y... Y solamente he llegado mal Lo peor es que no habrá llegado No habrá pasado ni de oro Pero estamos aquí Porque me han invitado a un narco ¿Vale? Y por eso estamos jugando En Estados Unidos ¿Vale? Es porque él juega allí Uno de ellos es cheating Dice Se me están acusando de cheating Porque la gente que en plan Que es mala y ya está Nada más que Accusa a todo el mundo De que está haciendo trampas, tío No pueden No pueden decir que son mejores Ay, estaré en Skylight Por un minuto Dios santo ¿Qué haces este man ahí, bro? Me le voy a contar Un rap plan, no sé, o Melo Sales por la puerta amarilla Y lo matas Un segundo, un segundo Mira, hay uno aquí, tú Está ahí acostado, tío Madre mía Qué 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 rata, tú ¿Qué hace Cuando queda un minuto ahí? Vaya ratón Tiene que correr lo más rápido posible Pero nada El pin afecta bastante, eh O sea, aunque parezca que no El pin afecta porque Sí, claro Perfecto Al principio nuestros compis Bueno Será que me entero Joder, tiene el pin 18 Ya me jodería, tío Tiene el otro Tens futuro Ahora, que estoy dentro Tiene un timing Esto chaval También he estado田 Tengo tu cámara en la defendida No me preocupes Todos VI Se lo hacen Se puede hacerlo Uff, pasa que el pobre Con esa puntería, bro Le pasa a mucha gente, ¿eh? Se pone a disparar por disparar y no controla Se viene nervioso, tío Qué pena, tío Vamos a ganar a esos putos, por favor Venga, va, vamos Vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar en serio Ganamos a estos putos, pues Venga, van 10-4 Venga, sí, van 10-4, gente ¿Tengo? Sí El compi no sabe qué pillar, ¿no? Vamos arriba, ¿no? Igualmente Te digo, no me esperaba para nada Que estuviera el tío ahí campeando Pero super safe además, ¿sabes? Sí, sí, lo mismo conmigo Ese fue el más mismo man que me mató a mí en Skylight Ahí sin hacer nada Qué fuerte Me hubiera hecho fast pick al Skylight Nada más para ver si estaba ahí No lo hice porque no pensé que alguien se fuera a quedar ahí Hasta poquito tiempo Y lo peor que era Twitch Y me dice, bueno, igual estaba... No, no, estaba literalmente tirado en la esquina Ahí en plan un topo 30, ¿sabes? De locos Vamos a ganar esta partida ya Que se hace larga Bueno, espérate No hagas eso ¿Qué es el Jäger? Ok Ok Este drone es de nosotros ¿Quién es este drone? Tú, ropes eso, pay Ah, y encima cierran todo amarillas O sea, todo cuadrado Voy, voy, voy No se ven en el trato por aquí No Todos contigo en principio, ¿vale? Voy con ya ¿Puedes mirar cacharrito? No, acá los pisos no tienen nadie ¿Has reto totalmente, no? Sí, sí Ya por abajo Por el pisos no hay nadie Guau, van ultra lento, ¿eh? Sí, sí Van a jugar así Se piensa que somos cheaters Y... Y van a liar una que no vea Nah, pues... Vete si querés para arriba, ¿eh? Y miramos el tema de los rappels Y toda esa vaina Vale, están abriendo cuadrado Ojita arriba O sea, perdón Sí, ahí está Amarillo Vale, ponte a ver temas rappels, ¿vale? A ver si hacen rappelito ¿Qué te ocurre yo mientras? Un skylight Hay dos rappeleando Hay dos rappeleando, ¿ok? ¿Estás rappeleando? Sí Me la joco Hay dos ¿Se han movido? Sí, 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 sí Te está rappeleando Vale Le podemos hacer un baiteo, ¿eh? El de la izquierda sigue rappeleando ahí Vale, vete para amarillo ¿Cuántos hay amarillas? Yo no veo a nadie Creo que están aquí Vente, narco, vente Vente, vente Están atacando a Vente Vale, sí Están aquí rappeleando, ¿eh? Aquí, aquí Vente, vente, vente Están en la narco Sí, están en el balcón Dos Vale Ay, cabrón Está contigo en la espiral, tío Buah, son unas ratas ponzoñosas de cuidado, ¿eh? Atacan ultra lento, tío Oh, qué timing, tío Mira esto Vale, se muere Vale, el mute va para que no interrumpa la narco Son ultra lento atacando Ultra tryhard y ultra vamos Pero porque se piensa que somos hackers, tío Los unormales Y al momento se le escucha muy bajito Es lo peor Va a estar pillando ángulo aquí arriba Oh, NT NT Hay que ganar Hay que ganar esto Porque son ultra tryhard O sea, tardan dos horas en hacer todo Toda la barra, huevón Ya Ay ¿Te podéis creer que la Zofia todavía está afuera, tío? Que es la que estaba mirando amarillas para que nadie saliera ¿Qué rabia me da, bro? Porque es que yo holdía eso tanto rato, viejo Ya Venga, va Muchas gracias, Carlos Leija Bienvenido, titán Vamos low ¿Y por qué vamos low? Esos malos no son capaces de controlar nada, Melo Por eso ¿Qué más da? ¿Sabes? Vale, ¿quieres que vamos a...? ¿Maybe garage? Garage, garage, garage ¿Se va en garaje? No Estos ya han dado el botón ahí a tope Garage, guys Garage Nah, sí que estos son... Son como monos, tío Joder, otra vez que estoy con esto Están bravos y todo Y tienen dos donuts No entiendo Es verdad Vale Eh... ¿Qué tengo? ¿Puesto de secundaria? ¿Revuelve? Vale, no Tengo una... Tengo una P90 Y este perro me va a cerrar esto, tío Venga, vas a pasar Se me quedan así ¡Claro aquí! ¡Castro! Esta puerta, esta puerta ¡Claro! 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 ¡Hey, Jager! Esto, ¿ok? Aquí ¿Dónde he coño va a poner los ADS? Es que no sé ahí No tiene sentido ¿Durability? Nada, está en el puto parra ¿Qué nivel es este chaval, tío? ¡Opin! Está por pisos, amigo Sofía muy tocada, ¿vale? ¡Ay! ¡Me la pega, tío! ¡Me la pego! Me necesita de vida la Sofía Tiene que haber dejado aquí con la gente ¿Ves? Míralo No ha puesto ni una de ese El puto Jager de los huevos, tío ¿Quién eres? 120 Está troleando, tío Espiral, ¿vale? Están todos en el medio del baño, tío Vamos para ir al castle ¿Lo ha visto? Vale, bien Entonces, loco esta partida, te digo Un nivel... Un nivel 120 Que no es capaz No es capaz, no Yo creo que lo está troleando, tú Está en un cumple Pero él no es el compañero, ¿eh? Y se rinde, ¿quién es? Pues el Jager, ¿quién va a ser que se ha rendido? Este Va a 0-5 y no pone nada Venga, a ver si el tío Juegase, Finarco Está plantando, no Empe, perdón Es que, tío No entiendo a este equipo Lo tiene a derecho Lo ha visto, tío Son ciegos, tío ¿Cómo entró semana ahí, Melo? Eh, no sé Pero he visto, lo he visto Me parece más que normal, ¿eh? Pues tienen un castle ahí Desde la ventana, seguramente Es impresionante No va en coña Es impresionante El Jager no ha puesto ni un solo ADS, tú Es que hoy no viene fluido mucho, ¿no? Pero bueno Pues tienen dos donuts Bueno, vamos a poner un ICI Para matar a alguien Y si tiene una calma Ahí no tiene España ¡Suscríbete al canal!